Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Ya comienza Conexión Parques. Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. ¿Buscas una oportunidad de inversión en pesos? Irsa y Adrián Mercado presentan una importante subasta de cocheras. La ubicación es excelente en dos edificios emblemáticos de la ciudad. Entérate de todo en nuestra web. Auspicia Norlog. Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto. Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Parques por AM1220. Comedios. Estamos en vivo por todas las redes sociales, pero también a través del portal de comedios.com y por supuesto de YouTube con casi 50.000 seguidores. Así que este programa cada vez se escucha más. Y hoy estuve en un evento muy importante hablando con un empresario referente de una institución que dijo, yo te sigo y sigo todos los contenidos que son muy buenos de Conexión Parques. Así que voy a compartir esa entrevista. Bueno, fue una semana que fuimos al territorio y tengo esa información para contarles. Estuve en Rosario en el Encuentro Regional Logístico Industrial Inmobiliario. Una jornada impresionante con 500 inscriptos organizada por COSIR, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, con el apoyo de Ciali. Muy interesante. Hoy vamos a estar hablando también de este tema y vamos a compartir mucha información que ya les voy a ir contando. Pero también estuve hoy en Expo Industria Moreno, que arrancó en el Parque Industrial Moreno II con mucha gente. Hubo una ronda de negocios muy importante, pude dialogar con empresarios, con referentes, con lo cual en este programa algo de eso les vamos a compartir, pero en el próximo programa también compartiré información que me parece muy valiosa para toda nuestra audiencia. Bueno, y estuvo de visita Daniel Scioli en Expo Industria Moreno. Hizo una recorrida junto a la Intendenta Mariel Fernández y, por supuesto, dieron un discurso luego a toda la audiencia que, por supuesto, en Conexión Parques, en Instagram, tienen el vivo con todo el discurso y todo lo que dijeron vayan a buscar arroba Conexión Parques, todo el discurso. Pero les cuento que Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, además de mostrarse, digamos, juntos con Mariel Fernández, habló del espíritu emprendedor del municipio y destacó las políticas públicas que se están generando para que se fabrique en Moreno y que se haya transformado, como dijo, un pastizal en un parque industrial Moreno II, que es donde se realizó el evento. Recordó, yo también me acuerdo cuando empecé en este mundo de los parques industriales, que él todavía era gobernador, él recordó que en su gestión duplicó los parques industriales en la provincia e impulsó las escuelas en oficios y las sucursales del Banco Provincia en estos agrupamientos. De su gestión en Brasil dijo que hizo que va menos cócteles y más a los supermercados y generando comisiones, emisiones comerciales, por lo cual dice que recuperamos a Brasil como socio comercial un mercado de 23 millones de habitantes, 230 millones de habitantes. Bueno, en cuanto a la logística, habló que las inversiones hoy buscan el mejor posicionamiento logístico, como las hidrovías fue en su momento para las automotrices, pero también la autopista y el ferrocarril. Así que, bueno, veremos que se profundizaremos, por supuesto, y si no, decía en Instagram, están sus palabras completas. En cuanto a importaciones, no dijo mucho, pero sí habló del gasoducto para exportar gas a Brasil y que además va a permitir bajar el costo para los argentinos. Y en Brasil destacó que trabajan con 14 cámaras binacionales y que ya se han firmado 12 acuerdos con puertos secos, y bueno, aceptó que el sueldo no alcanza. Pueden escucharlo, como decía, en Conexión Parques en Instagram. Y ya nos vamos a los breves de Parques en Argentina con Matías Hurtag. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Muy buenas tardes, Lía, equipo de Conexión Parques, y por supuesto también el saludo, como siempre, para toda nuestra audiencia. Comenzamos con estas noticias breves de Parques y comenzamos con la República Argentina. Vamos a la ciudad de Olavarría porque este lunes concejales de la Comisión de Infraestructura mantuvieron una reunión con representantes de Ternium, la empresa que construirá el Parque Eólico en Olavarría, quienes anunciaron que las obras para montar el parque se iniciarán en junio y estimaron que esté terminado para fines del año 2024. El presidente de la Comisión de Infraestructura, Martín Endere, adelantó que se buscará declarar de interés legislativo municipal este proyecto del Parque Eólico Viento-Solavarría. Y nos venimos a la ciudad de Buenos Aires porque el sábado al mediodía tuvo lugar la apertura oficial del Parque de Innovación de la Ciudad, ubicado en el barrio de Núñez, frente al estadio más monumental de River Plate. Es un predio high-tech de 12 hectáreas donde se estima que vivirán 6.000 personas y estudiarán otras 18.000. Durante la apertura hubo actividades gratuitas de libre acceso focalizadas en la tecnología, el reciclaje y la recreación eco-friendly. Ahora nos trasladamos a Rosario. El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe entregó la resolución que reconoce oficialmente como área industrial al desarrollo logístico Avant Alvear, radicado en el departamento de Rosario, el cual se convierte en el primer parque comercial y logístico de la provincia. El gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, participó del 64 aniversario de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn, donde se anunció la inscripción del Parque Industrial Liviano de Puerto Madryn en el Registro Nacional de Parques Industriales, lo cual permitirá acceder a programas de desarrollo. Y así compartimos estas noticias breves de Parques de la República Argentina. En minutos seguimos recorriendo los parques industriales, pero a través del mundo. Muy bien, y ahora en este bloque les voy a compartir toda la cobertura que pude realizar, bueno, no toda, una parte de esa cobertura que pude realizar en el ISFE, en Rosario, y vamos a comenzar por la palabra en la apertura de Pablo Lautaro, intendente del municipio de Rosario, que decía lo siguiente. Muy bien, buenos días. La verdad que es un gusto estar acá. Yo le iba a visitar a la oficina para que me rente sobre la cosa que no hacíamos en Rosario, sobre los temas industriales. Así que lo lindo de esto es como con la mayoría nos conocemos y trabajamos en común. Esto, como hablábamos recién, es una comunidad de gente de laburo que es la historia de esta ciudad. Y toda esta región, todavía lindo. Tendente de Sacreónimo Sodi. Tuvimos allí una reunión del Econ, que es algo muy importante, que nuestra región tiene, por encima de cualquier otro, un ente de coordinación metropolitana. Está Ricardo por acá, Ricardo Vizna. Y tenemos esa instancia, ¿no? Más de 30 municipios y comunas juntándonos para pensar. ¿Qué faltaba? Y veníamos mal nosotros. La verdad que Rosario nos venía atrás. Muchos concejales, concejales acá y ex concejales, en el año 2020, plena pandemia, cuando todo se derrumbaba, de algún modo, decimos cambiar el plan de suelo industrial de Rosario. Sebastián va a hacer una presentación. No fueron, claramente, una época de las más prósperas de la Argentina, 2021, 2022. Pero fíjense, con un mínimo impulso, algunos incentivos impositivos y el cambio del suelo, hoy tenemos en construcción 185.000 metros cuadrados de galpones, plantas industriales. Nuestros parques industriales van a poder ser parques industriales en la normativa de AFIP nacional, o sea que van a entrar en los beneficios de los parques, estamos normalizando lo que ya teníamos. Y tenemos 81 establecimientos industriales. Cuando uno mira el reparto de eso, el 37% está vinculado a la logística, que sin duda es uno de los aspectos fuertes que vamos a tener como región, y que sin duda es una de las consecuencias positivas de la pandemia. La logística impulsa los flujos de la comercialización y va a ser un punto central, y nosotros estamos en el corazón de la logística argentina por excelencia. Entonces son buenas noticias, muy buenas noticias, buenas noticias en términos de empleo, buenas noticias en términos de superar los graves problemas, porque a la violencia la gana la reconstrucción del tejido social y la reconstrucción del tejido social es trabajo, y el trabajo lo da el desarrollo de experiencias como esta. Felicitamos también porque la experiencia de tener un estudio como el que se va a presentar, universidad, una educación vinculada al mercado, esa interacción público-privada que está en característica de Rosario es clave para esto. Y decir también que aunque muchas veces en Argentina se premia otra cosa, hemos siempre tenido un esquema de trabajo conjunto con provincias, porque los vínculos, los vínculos, los vínculos del DIN y los vínculos de Tanta gente con la que hemos trabajado siempre en común, con la que en estos cuatro años hemos estado en distintos lugares, pero que no nos separó en eso, y con lo que seguramente vamos a seguir trabajando lo que viene. Así que, felicitaciones por el evento, muchísimas gracias, y a no aflojar. Esta es una región que tiene mucho para darle a la Argentina y que en algún momento va a recibir también parte de lo que no nos devuelven desde el resto de la Argentina. Muchas gracias. Bueno, y este evento está convocado por una cámara, digamos, por el Consejo de Corredores Inmobiliarios, con lo cual es muy importante el rol de los asesores y los brokers de este sector, con lo cual dentro de los paneles habló también Andrés Gariboldi, presidente de Ecosir, sobre el rol y las exigencias del corredor inmobiliario en Santa Fe. Escuchémoslo. ...debía salir de una esfera comercial para llevarla concretamente a una esfera profesional. Aquellas personas que estuvieran ligadas en el tema inmobiliario debían pasar por una universidad. Esta fue una corriente que prácticamente transitó casi toda la República Argentina y en forma gradual las distintas provincias fueron articulando los distintos colegios inmobiliarios. Desde hace 12 años, en la provincia de Santa Fe, dividía en dos circunscripciones, primera circunscripción y segunda circunscripción a la cual es la que pertenecemos. Únicamente se puede desarrollar la actividad inmobiliaria estando, primero, pasando por una universidad, teniendo el título de corredor inmobiliario y, por supuesto, estar matriculado con una matrícula habilitante dentro de nuestro colegio. ¿Qué significa esto? Porque en algunas oportunidades lo hemos escuchado, Mariano, que le pone un marco de protocolo, el tener una inscripción. La verdad que lo que significa para la sociedad en su conjunto es que con la persona que están trabajando, con la persona que están actuando y están interactuando en la actividad, es una persona primero de que tiene un estudio universitario, segundo, que se encuentra matriculado dentro del colegio con una matrícula correspondiente, que tiene una responsabilidad, que, digamos, hay un accionar equivocado que podría caer en una mala praxis y, fundamentalmente, que aquel que no estuviese matriculado dentro de nuestro colegio, el comitente no tendría obligación de pago. La ley en ese aspecto es sumamente clara y plantea que únicamente están en condiciones de cobrar honorarios por la gestión que realizan aquellos corredores inmobiliarios que tengan la matrícula habilitante. Te planteo... Muy bien. Y ya, además, tengo mucha información, pero vamos a concentrarnos en también difundir casos que a mí me gustan mucho de comunas que crecen y se desarrollan localidades a partir de los parques industriales. Y dentro de toda la jornada y este ciclo que hubo en Rosario, Carlos Piguín, que es el presidente comunal de Alvear, era una comuna de menos de mil habitantes, habló sobre la estrategia que ellos impulsan desde Alvear a partir de los parques industriales. Y lo comportó ahora. Empezamos a generar, hoy tenemos 33 mil volques que corren por todos lados, hay sobra energía, tenemos accesos, tenemos gas, que es lo más importante. Y de ahí empezamos a fomentar y hacer conocer lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer en Alvear. Y ahí el parque industrial que nosotros cuando arrancamos en la localidad había alrededor de entre 50 empresas, más o menos en toda la jurisdicción. Hoy, después de una gestión de 8 años, después el destino me llevó un poco a la provincia, estuve en la Secretaría de Industria de la provincia de Santa Fe, lo que también me hizo conocer un poco más de cerca ya toda la provincia de su totalidad. Pero veía, obviamente, el potencial de nuestra localidad. Y Alvear, con 60 empresas, 50 al principio, hoy tenemos 200 establecimientos productivos, el 70% son industria. Y digo también, para que se dimensione, nosotros producimos en promedio 44 millones de dólares por mes. Industrial, la orientación claramente hacia la bioeconomía, que ahí es donde creemos que tenemos un norte muy importante de la ciencia y la tecnología. Algunas empresas... ¿Quiere ir directo? ...por ahí Terrajena, que él conoce, está en ese parque con todo lo que trae el bagaje hacia atrás, el desarrollo de la ciencia y la bioeconomía. A Banalvear, puramente logístico. Entonces, cuando se trabaja, que también, ahí lo veo a Claudio Mosuz, que venimos trabajando también con la provincia de Santa Fe, en las modificaciones de las leyes de parques industriales, del régimen de promoción. No hablar solamente sobre parques industriales, sino hablemos de parques productivos. Y ahí coincido plenamente en la definición de parques logísticos, parques industriales y parques tecnológicos, para que puedan contar con los beneficios fiscales que se puedan otorgar desde los gobiernos comunales, provinciales y, ¿por qué no, nacionales? Y, bueno, en ese camino estamos. Estamos recibiendo todas las semanas un promedio de cinco consultas semanales de empresas que, de alguna manera, tienen intenciones de ver qué es alvear, qué podemos ofrecer, qué hay y todos los desafíos que vienen adelante. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y como lo anticipamos en esta segunda entrega de breves de parques, recorremos el mundo a través de sus parques industriales. Nos vamos a Perú, en la misma localidad donde se ubicará el puerto de Chancay, se busca construir un moderno parque industrial, el que se contempla pueda aumentar las perspectivas de crecimiento económico del Perú y de desarrollo tecnológico al formar el nodo portuario industrial de Chancay. De esta forma, el proyecto del Complejo Logístico e Industrial de Chancay no solo servirá de complemento al recinto portuario, sino que también apunta a abrir oportunidades para los negocios e inversiones. La compañía china Ban Hua Chemical, junto a otros representantes de China y Francia, firmaron recientemente un acuerdo de cooperación tripartito para colaborar en el proyecto de desalinización del agua del mar del parque industrial de Penglai de Ban Hua Chemical. La ceremonia de firma se celebró en Pekín durante la quinta reunión del Consejo de Empresarios China-Francia, un acto oficial que motivó la visita del presidente francés Emmanuel Macron a China. Y de esta manera culminamos con las breves de parques recorriendo el mundo. Será hasta la próxima entrega el próximo jueves aquí, en Conexión Parques por Ecomedios. Muy bien, gracias Matías Hurtac. Y tenemos también, como les anticipé, otro evento importante al cual fui hoy, arrancó Expo Industria Moreno, Ronda de Negocios. Y hablando de Ronda de Negocios, vamos a hablar con quien estuvo a cargo, digamos, de liderar la Ronda de Negocios, con lo cual tenemos la entrevista con Carlos Bernier, director de la Ronda de Negocios de CAME, consejero también titular, y luego vamos a escuchar también a un empresario que estuvo exponiendo. Esta Expo sigue todo el día de mañana con charlas muy importantes, después si hay unos minutos les cuento cuáles son y el sábado también. Así que, bueno, vamos a la primera entrevista del día de hoy en Expo Industria Moreno. Bueno, y el arte de hacer rondas de negocios exitosa también, también está en Expo Industria Moreno. Estoy con Carlos Benier, consejero titular y director de Ronda de Negocios de CAME. Buenos días, Carlos, ¿cómo arrancó esto? Bueno, buenos días a todos, muy bien, muy bien. La verdad que es un gusto estar acá hoy, ¿no? Dentro de un parque industrial haciendo una ronda de negocios, ¿no? Esto, la verdad que es el sumo para uno que somos fanáticos de los parques industriales y de la ronda de negocios. Tenerla a los dos juntas es una maravilla. Claro, porque además ya hay un ecosistema in situ de industrias más las que se suman, o sea que es, como decís, maravilloso y yo por eso hago conexión parques también. Y, Carlos, ¿cuál es el secreto para que salga bien una ronda de negocios? Trabajar, trabajar, dedicarle tiempo para que los que van a venir en la ronda de negocios no tengan ningún inconveniente, que esté todo preparado, que esté todo bien, que funcione y que este tiempo lo aprovechen para hacer negocios. Esto de acá tiene que hacer contactos que van a resultar negocios. Las pymes, los empresarios pymes, el fundamento de cualquier negocio es la relación, relacionarse, que nos cuesta mucho nosotros, nos cuesta de tiempo, nos cuesta en plata y anímicamente a veces no estamos preparados para ir a hacer contactos, ¿no? Entonces, bueno, acá nosotros la ronda de negocios es la excusa para juntar empresarios, para que se conozcan, para que interrelacionen y que termine en un negocio. Y acá en esta expo Industria Moreno 2023, ¿cuántos se inscribieron? Hubo una inscripción muy grande, 150 empresas se inscribieron, que están acá interactuando en estos momentos, tenemos prácticamente, va a ser la tarde larga, así que, bueno, un éxito y quiero resaltar también el éxito de la gente del municipio, ¿no? Ellos trabajaron activamente, como todo el equipo, desde la intendenta que tiene el CIFACIL para la parte industrial, ¿no? Entonces, bueno, ellos pueden desarrollarlo, pueden trabajarlo y la verdad que hay que felicitarlo, esto de 12 parques industriales en un municipio no está visto mucho, ¿no? Y en relación a CAME y las rondas de negocio, ¿esto es una división de CAME que da servicio de organización de rondas? ¿Cómo está confeccionado y cómo se puede acercar quien quiera hacerla? Esto es una herramienta que tiene CAME en apoyo, es decir, es una de las obligaciones que tenemos como gremial empresaria, ¿no? Hacer que nuestros asociados y los asociados de nuestros asociados, porque nosotros congregamos cámaras, ¿no? Entonces, bueno, los asociados de las cámaras de primer grado tengan la oportunidad que no pueden tener de otra manera o en una forma costosa. Todo esto es un sistema, nosotros tenemos un software, tenemos todo un equipo trabajando para esto, y bueno, es todo, nosotros no cobramos absolutamente nada, CAME no cobra nada para realizar esta ronda de negocios, y las hacemos normalmente ahora estamos haciendo casi cada 15 días en todo el país, es decir, la próxima ronda de negocios la tenemos en Corrientes, después tenemos en Tucumán, tenemos en Chaco, tenemos en Mendoza, así que... ¿Son todas en parques industriales? No todas, no todas, en el interior no tenemos tantos parques industriales, pero ahí encaramos otros, en estas provincias que son limítrofes con otros países, la de Mendoza la hacemos internacional con Chile, esta del Chaco la hacemos internacional con Paraguay, es decir, vienen empresas de Paraguay a Pará, bueno, para que las PYMES tengan esta oportunidad que de otra manera no la pueden tener. Bueno, voy a tener que ir a ese tour de rondas de negocios por todo el país, a ver cómo, aquí que Conexión Parques es federal, ayer estuve en Santa Fe, el mes pasado estuve en Neuquén, así que voy a Jujuy la semana que viene, así que si hay una ronda en Jujuy la semana que viene, ahí estaré. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, felicitaciones, y por supuesto, a disposición Conexión Parques. Igual nosotros, cualquier cosa, estamos en contacto, yo soy seguidor de ustedes, y me gusta, ya que digo, soy un fanático de los parques industriales, creo que fui uno de los primeros en el año 90 en iniciar un parque industrial, así que bueno, me alegro de que otros hayan tomado la aposta y sigan haciendo parques industriales. Muchas gracias, era la palabra de Carlos Benier, consejero titular, director de Ronda de Negocios, y quien diseñó el parque de la Unión Industrial de Quilmes. Así estamos, vamos a seguir hablando en otra oportunidad con él. ¿Buscas una oportunidad de inversión en pesos? Irsa y Adrián Mercado presentan una importante subasta de cocheras. La ubicación es excelente en dos edificios emblemáticos de la ciudad. Entérate de todo en nuestra web. Y en la feria de Moreno, en la expo que se está desarrollando la ronda de negocios durante tres días, hay muchas empresas exponiendo acá en el parque industrial Moreno. En este momento estoy con Ricardo Badía, encargado de la parte comercial de plásticos y químicos FBN. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué expectativas tienen? En el arranque de la feria. Bueno, buenos días, Lía. Todo muy bien, la verdad que la feria muy lindo, el lugar está genial, los stands que hay para la exposición muy bien, y las reuniones que tenemos ya establecidas con la gente que hemos seleccionado para la ronda, bueno, esperemos que se den. De las empresas que seleccionamos, la mayoría están presentes, así que con buenas expectativas para que nos podamos conocer y bueno, saber de sus necesidades y ver si hay posibilidad de hacer cosas juntos. Y en el stand, ustedes también tienen un stand que promueven, ¿a qué se dedica la empresa? Ok, la empresa es una fábrica, somos fabricantes de productos relacionados con el plástico recuperado, el polietileno de baja densidad recuperado, y hacemos tres líneas de negocios, una es la parte de bolsas de residuos y de consorcio, la segunda línea de negocio está relacionada con las mangas de riego y la tercera línea de negocio son con los rollos de impermeabilización que se suelen utilizar en las obras para, y bueno, justamente impermeabilizar el suelo de las plateas que se hacen. Somos fabricantes, estamos integrados verticalmente, partimos del grumo y del grumo salimos con el producto terminado. Al ser fabricantes tenemos la flexibilidad de poder hacer lo que el cliente quiera, no es que tenemos nuestro menú de productos estándar y de ahí no nos movemos, al contrario, y también esto nos da la posibilidad de juntamente con el cliente poder ver exactamente cuál es el producto que necesita para, bueno, para fabricárselo y producirlo más eficientemente. Esta es una empresa que nació en Moreno o se relocalizó a Moreno, ¿dónde están? Ok, estamos en Moreno hace, no recuerdo exactamente cuántos años, pero hace bastantes años que estamos en Moreno, estamos en el Parque Industrial Acceso 23 en la Ruta 23, justamente un parque industrial muy completo, ahí somos un inquilino dentro del resto de los inquilinos que estamos en el parque y nos sentimos muy cómodos ahí, tenemos todo lo que necesitamos, energía, seguridad, las 24 horas, la flexibilidad de poder trabajar en el horario que necesitemos porque, bueno, el parque siempre tiene sus servicios disponibles para nosotros. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por esta información, por conocer y contarnos sobre plásticos y químicos FBN, te deseamos mucho éxito en toda la exposición, que puedan hacer negocios y vender en este momento tan importante para hacer promoción de los productos que se realizan acá, los productos argentinos. gracias y suerte. Muchísimas gracias, al contrario, sí, sí, con toda la energía y la expectativa seguro que va a ser algo muy positivo. Muchas gracias de vuelta. Bueno, era la palabra de Ricardo Badía de Plásticos y Químicos FBN. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Auspicia la columna de Diego Landy Somos Pymes El único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios Pymes Gracias Lía Como todas las semanas te vamos a hablar de Pymes Economía Emprendedores y negocios Lo primero Lo político sigue manteniendo en vilo al económico la confirmación de que la vicepresidenta no se va a presentar como candidata apura la carrera de otros que quieren competir Entre ellos está el ministro de Economía Sergio Massa pero por su parte aceleran Guado de Pedro Scioli Grabois entre otros Mientras la oposición no termina de ordenarse el golpe del índice de inflación que tuvimos la semana pasada vuelve a intranquilizar al mundo empresario Pyme y los números de inflación para mayo no son alentadores Vamos a temas de emprendedores tenemos en nuestra web una nota de Ascensores PAP que es una PyME que arrancó en 2001 es una historia muy interesante te recomiendo que la leas el emprendedor es Javier PAP él dice que hay poco acceso a financiación por parte de consorcios y administradores porque no tienen no cuentan con líneas de crédito privadas ni ayudas públicas para poder arreglarlos es un tema crucial también está la nota con detalles de la empresa Marolio seguro que la conoces y es una empresa que es mucho más que un hit publicitario que escuchaste seguramente alguna vez otra nota que recomendamos se refiere a los detalles del plan de alivio fiscal a tasas bajas para Pymes así que te recomiendo que la veas vos que tenés una Pyme esto es todo Olía nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes y el sitio de Somos Pymes chau muchas gracias Diego Landi como siempre con toda la información de las Pymes y ya tenemos a nuestro entrevistado de este segundo bloque en vivo tenemos en línea a Claudio Mossup secretario de industria del gobierno de la provincia de Santa Fe bienvenido Claudio Lía Gelfi te saluda buenas tardes un gusto un placer poder charlar con ustedes muchas gracias nosotros por esta comunicación que acordamos en el contexto del encuentro el primer encuentro inmobiliario del sector logístico industrial que se realizó en Rosario súper importante mucha gente un éxito y bueno la verdad que yo me vine con mucha información Claudio y me interesó mucho el panel que desde la provincia presentaron con toda la estrategia y quiero preguntarte para que lo compartamos con nuestra audiencia cuáles son los pilares sobre los que están trabajando el sector industrial de Santa Fe bueno ayer aprovechamos obviamente el marco que como bien lo dijiste también a nosotros nos sorprendió sabíamos que era algo interesante importante dado un poco la evolución que vemos ya desde hace bastante tiempo más de dos años que vemos que hay un nivel de actividad y un nivel de inversión que no deja de sorprendernos muchas veces porque bueno se da en un marco que sin duda pandemia mediante crisis energética sequía que nos afecta sin duda muy fuerte desde hace bastante tiempo y bueno sin embargo como bien lo viste ayer había una cantidad de gente que iba a escuchar y a tratar una temática que tiene detrás sin duda el tema de inversiones un poco en vista de esto y de entender y ver también qué herramientas y qué pusimos en juego en la provincia desde casi el inicio del 2021 que fue un programa que llamamos Santa Fe de Pie casi inédito sin duda para la provincia de una masa crediticia con el banco de 26.500 millones y si hoy lo llevamos a valores reales deberíamos multiplicarlo por tres o sea que puede ser más de 70.000 80.000 millones de pesos toda esa masa crediticia se sacó en su momento y estuvo casi un año una tasa que hoy casi sería imposible pensar de nuevo pero que estaba en el 24% y Santa Fe lo subsidió ocho puntos de esa tasa o sea que aquel que se animó y fue corajudo podríamos llamarlo así en ese momento la tasa fija por cinco años pudo concretar y empezar a soñar con su nave industrial en un parque industrial y está pagando hoy una tasa del 16% así que bueno todas esas inversiones se realizaron realmente todo ese gran volumen o esa gran masa de dinero a través del Banco Nación se prestó sobre todo al sector productivo al sector industrial y creíamos que debíamos acompañarlo y estar a tono con alguna herramienta que existía en la provincia que es el régimen bajo ley de promoción industrial pero una ley muy vieja una ley que solamente contempla los cuatro impuestos provinciales los cuatro impuestos que tiene toda actividad económica en la provincia de ingresos brutos sellos patente e inmobiliario esa ley solo permite esos cuatro impuestos y con un máximo de diez años bueno lo primero que hicimos es en vista de lo que estaba sucediendo desde mucho tiempo del año 2011 en adelante por una medida restrictiva del gobierno de turno que restringió esos diez años a solo uno y que bueno las pymes estaban quedando afuera claro porque ustedes mostraron un porcentaje de cómo de cómo estaba impactando el costo fiscal de acuerdo al tamaño de las empresas muy interesante así es sí vimos vimos que por un lado tener un promedio de cien empresas dentro de promoción industrial se había reducido a poco más de treinta bueno eso nos preocupó y como lo mencioné ayer cuando mirábamos nuestro vecino la cantidad de empresas o industrias en el régimen de promoción industrial de esa provincia Córdoba en particular eran más de quinientos entonces bueno algo había que hacer y cuando veíamos dentro de ese grupo de treinta y pico de empresas cómo era la composición bueno el gran porcentaje eran o grandes o medianas y solamente un tres por ciento eran pymes así que bueno cambiamos ese régimen a partir de agosto del año pasado tenemos un nuevo régimen con una mirada muy distinta segmentando tratando de que las industrias más pequeñas las micro las pequeñas y las medianas trama uno tengan el mayor beneficio y que la entrada a ese régimen sea más suave sin duda agregamos otras instancias para que no sea solamente el hecho de una erradicación dentro del parque industrial el motivo de ingresar al régimen sino que hubiera otras instancias adicionales y bueno creo que logramos por lo menos en poco tiempo poco más de diez meses ocho o diez meses desde que tenemos el régimen funcionando en que por lo menos de las cuarenta y cuatro nuevas industrias que hay ya solicitando la promoción el sesenta y pico son pymes y solamente treinta y nueve por ciento son grandes empresas por lo menos ese es el primer quiebre o punto de inflexión bueno seguramente vamos a pedir el informe digamos lo que ustedes presentaron para poder compartirlo también a través de nuestro portal de conexión parques punto con punto ar todos estos datos que hay muchos más así que seguramente los vamos a pedir y Claudio hablaron también de una nueva ley de parques industriales y un proyecto que están trabajando y una redefinición o renominación digamos de esto de ley de parques industriales a ley de parques productivos ¿cuál es el origen? ¿en qué consiste? ¿podés contarnos un poquito más sobre eso? también bueno es un anhelo en que podamos dejar también por lo menos si no logramos tener la ley sancionada pero bueno el tratamiento sí o la semilla de que es necesaria una nueva ley tenemos una ley de parques industriales también ya muy vieja bastante antigua y que tiene bueno como bien su título lo dice una mirada únicamente sobre del tema industrial quedó también muy patente ayer en la convocatoria y en los temas que se trataron de que la mirada hoy no debe ser solamente en el ordenamiento territorial de los municipios de las comunas de las ciudades el tema industrial sino también el tema logístico sin duda y tiene pandemia mediante creo ha quedado demostrado que es así hoy una importancia muy relevante y bueno ese tipo de emprendimientos ese tipo de inversiones no tienen la misma mirada y no tienen el mismo tipo de acompañamiento ni el incentivo que tiene el industrial cuando muchas veces en general son inversiones tan relevantes o más en algunos sentidos que las inversiones industriales hay diferencias son tipologías diferentes son parques diferentes y muchas veces están restringidos está restringido casi por ley también por la temática de la ley el ingreso de la logística dentro de los parques industriales la lógica del parque industrial es que ingresen a ellos aquellas empresas que hacen una transformación obviamente la logística entonces no lo puede hacer así que bueno queremos encontrar los parques logísticos y de servicios ¿sí? ¿perdón? ¿y los parques tecnológicos también entrarían dentro de este proyecto de ley de parques productivos? así es así lo denominamos parques productivos y con segmentándolo o dividiéndolo en tres en tres sectores el industrial por un lado el logístico y de servicio por otro y el tecnológico por otro cada uno tiene sus particularidades pueden coexistir ¿sí? creemos que pueden coexistir donde haya preponderancia de industria será mirado como industrial y tendrá su autoridad de aplicación en la secretaría de industria donde haya mayoría logística será la secretaría de comercio interior quien tenga lo tenga como autoridad de aplicación y en el caso de los parques tecnológicos la secretaría de ciencia y tecnología pero pero bueno hacia ahí es donde de alguna manera en rasgos generales pretendemos pretendemos ir creo que o creemos que es bastante innovador no vimos en comparativas con otras provincias que haya algo similar así que bueno esperamos bueno vamos a estar siguiendo como evoluciona este proyecto y la sanción por supuesto desde acá de conexión parques además están incluyendo beneficios adicionales para las empresas que incorporan el tema de perspectiva de género que es algún eje también que a mí me interesa mucho así que eso también es muy es muy importante Claudio no sé si quieres decir algo al respecto sí sí justamente dentro del nuevo régimen de promoción industrial incorporamos esa mirada de género siempre con la limitación que por ley tenemos en máximo de 10 años de extensión de impuestos pero bueno por aquellos que tengan menor cantidad de años pueden adicionar si tienen mirada de género dos años a lo percibido por incremento de personal por ejemplo podrían adicionar dos años más si tienen una mirada de género en su plantilla en su dirección por ejemplo eso es algo que no existía antes bueno que hoy lo estamos incorporando y bueno y lo que pretendemos que justamente cuando uno expone los beneficios de la promoción industrial nos dicen y bueno pero yo soy logístico hago una inversión importante ¿sera qué beneficio tengo? y la verdad que hoy ninguno no podemos darle el mismo tratamiento o igualarlo en cuanto a la promoción como lo tiene si hoy una empresa que se radica en un parque industrial o que genera una inversión determinada si es de logística no lo podemos mirar no se puede Claudio última pregunta no podemos negar digamos la realidad que acá al menos en los medios nacionales cuentan sobre bueno las cuestiones de inseguridad Rosario y por otro lado esta veo digamos la actividad de inversión que se sintió en este en este evento entonces quisiera tu opinión sobre o tu visión sobre cómo cuál es la mirada local sobre el equilibrio entre la inseguridad que está sucediendo y poder llevar adelante la atracción de inversiones cómo lo lo trabajan cuál es la mirada de ustedes desde allá a ver es un tema muy complejo tal vez lo voy a decir más desde mi lugar de ciudadano que como de funcionario porque la verdad que como funcionario estoy en un área que estoy sumamente alejado tal vez de ya de decisiones y y de accionar de que le compete a al ministerio de seguridad sin duda sí sí lo voy a decir como ciudadano porque vivo en Rosario hace muchos años sí y y bueno veo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo esto no es algo que empezó el 10 de abril del año 2019 perdón el 10 de diciembre del año 2019 perdón por el error el 10 de diciembre del año 2019 cuando asume el gobierno del cual formó parte esto tiene mucho más tiempo nos tenemos que lamentablemente acordar que eh hubo un gobernador Don Fati el cual le valiaron su casa estando él eh dentro de su de su residencia eh esto lamentablemente yo creo que bueno tal vez o no se supo o no se pudo finalmente modificar cambiar eh pero pero bueno la verdad que es una situación si yo la verdad muy muy vieja de muy larga data y que eh ha sido difícil de encauzar por diversas gestiones por diferentes con diferentes medidas con diferentes miradas sí y creo que excede a un gobierno a a una a una mirada política yo creo que tiene que ser eh como decirlo el tratado a nivel nacional de gestión independizándonos de los colores políticos y sin duda sin usar esto porque es muy grave eh y lamentablemente creo que ya ha sido así seguirá siendo así como un eh una bandera de campaña ¿no? Claudio eh sí yo eh estuve hablando también con empresarios y la verdad que la realidad acá las inversiones no se están frenando por esto digamos que como vos decías ¿no? que es lamentable pero hay un muchas inversiones eh y mucho trabajo y bueno y además eh Rosario donde tuve la oportunidad de estar ayer está hermosa y y bueno me gustó la visita y haber participado de este evento que aprendí mucho más sobre la provincia que eh tiene bueno dicen que es la segunda en parques industriales que es el tema que a mí me encanta ir tocando así que Claudio muchísimas gracias por este tiempo y por estar tan abierto a nuestras preguntas gracias permitime simplemente un una reflexión adicional que abona un poco lo que estás en tu cierre eh y a veces se conoce o no se o no se conoce lo suficiente eh Rosario tuvo eh en los últimos dos trimestres diría del año veinte veintidós obviamente el veinte veintidós ya ha afectado sin duda por la sequía pero en el veinte veintidós los índices de desempleo formal más bajos de los últimos cuarenta años eh ese dato no es importante pese a todo lo malo que nos puede suceder o que aparecen en tapas de diarios eso creo que hay trabajo y hay inversión digamos hay trabajo y hay inversión así es bueno muchísimas gracias Claudio eh por supuesto seguiremos dialogando y atenta a todo lo que suceda en esta provincia tan linda que además yo soy Rosarina este así que miro mucho todo lo que pasa en la provincia muchísimas gracias gracias a ustedes gracias bien bueno era la palabra de Claudio Mossú secretario de industria del gobierno de la provincia de Santa Fe muy bien ustedes estuvieron paseando conmigo a través de todos estos contenidos eh mañana siguen eventos la verdad que me han invitado a varios eventos tenemos unos minutos más así que les voy a contar uno que me invitaron a participar el próximo eh martes 23 importante eh que tiene que ver con es rumbo a la COP28 aproximación del nuevo plan nacional de adaptación y mitigación de cambio climático eh lo está moderado por Manuel Frávega quien ha estado eh ya acá en conexión parques y el embajador de los emiratos árabes en la República Argentina y la Secretaria de Cambio Climático de la Nación van a ser los speakers martes 23 de mayo a las 15 horas es un evento híbrido eh con lo cual eh Brit Cham Argentina pueden buscar seguramente su forma de inscribirse acá Brit Cham punto com punto ar es la página web gracias por la invitación voy yo estaré visitando la provincia de Jujuy vamos a ir atrás de los parques de Jujuy vamos a ver si lo logramos esta vez eh y bueno tenemos eh antes de irnos tenemos novedades de normativas de parques con Leonardo Wagner que habla sobre eh cuestiones tributarias buenas tardes audiencia de Conexión Parques les dejo las novedades tributarias de la Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra próxima la reglamentación del nuevo régimen de alivio fiscal para stock de deuda vencida el 30 de abril comprende obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social incluidos sus intereses multas vencidas al 30 de abril del 2023 multas cargos suplementarios por los tributos a la importación y exportación vencidos hasta la misma fecha incluye la deuda en discusión administrativa judicial como así también incluida en planes caducos hasta la vigencia de la resolución general que reglamente el plan de pagos para todos aquellos que hayan regularizado deuda con tasa VADLAR se les bonificará el 50% de la tasa con lo cual podrán recalcular los planes expresados con la nueva reglamentación de alivio muy importante tengamos presente que se requiere el certificado de empresa PYME otorgado por el sistema de ministerio de economía de la nación muchas gracias hasta la próxima buscas una oportunidad de inversión en pesos irsa y adrián mercado presentan una importante subasta de cocheras la ubicación es excelente en dos edificios emblemáticos de la ciudad entérate de todo en nuestra web y así llegamos al final de conexión parques los esperamos el próximo 25 de mayo acá en AM 1220 Ecomedios con lo cual hasta la semana próxima y bueno estoy acá con mi escarapela porque es el día de la escarapela así que todos a usarla gracias y hasta la próxima semana conexión parques fue auspiciado por Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo buscas una oportunidad de inversión en pesos irsa y adrián mercado presentan una importante subasta de cocheras la ubicación es excelente en dos edificios emblemáticos de la ciudad entérate de todo en nuestra web auspicia norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad plaza industrial más de 300 hectáreas en desarrollo en escobar y pilar plaza industrial el lugar ideal para instalar tu empresa río neuquén distrito industrial tu empresa en las puertas de vaca muerta de vaca muerta